principios de protección. En primer lugar, recordar en dónde se ubica este apartado de principios de protección dentro del manual Esfera y junto con la carta humanitaria, los principios de protección aterrizan muchos de los derechos y muchas de las acciones que tenemos que realizar para garantizar que las personas puedan recibir asistencia, protección y al mismo tiempo garantizar la dignidad de su vida, la dignidad como personas, una vida digna. Entonces, los principios de protección en realidad son cuatro, es mejorar la seguridad, dignidad y los derechos de las personas y evitar exponerlas a daños, velar porque las personas tengan acceso a la asistencia de acuerdo con sus necesidades sin discriminación, es decir, que puedan ser asistidos sin que sean discriminados, ayudar a las personas a recuperarse de los efectos físicos, psicológicos de la violencia real o la amenaza, la coerción o la privación deliberada, ¿no? Aquí algo muy importante, aquí hay tres puntos que vamos a tener que checar, violencia, coerción y privación deliberada de la asistencia y finalmente ayudar a las personas a reivindicar los derechos que en determinado momento durante el proceso desastroso puedan haber sido violentados, los derechos que pudieran haberse no cumplido para estas personas. Entonces, para ello comencemos explorando en primer lugar los cuatro principios de protección. Vamos a repetirlos, el primero es mejorar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas y evitar exponerlas a daños. Entonces, garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos sin exponerlas a más daños. Velar porque las personas tengan acceso a la asistencia de acuerdo con sus necesidades y sin ninguna discriminación, es decir, este principio dos garantiza la asistencia sin discriminación. El principio tres, ayudar a las personas a recuperarse de los efectos físicos y psicológicos de la violencia real o de la amenaza de violencia, que es la coerción o la privación de liberada de alguno de sus derechos. Entonces, como verán estos elementos, junto con el principio cuatro, que es ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, nos ayudan a establecer ese escudo protector alrededor de las personas que han sufrido dentro de un desastre. Y pudiera parecer muy lógico, y vamos por eso a utilizar algún caso en particular, un caso en particular, como para tratar de ir entendiendo a qué se refiere cada uno de estos principios de protección. Entonces, los principios de protección sustentan, le dan estructura a los derechos de la Carta Humanitaria. Y hemos dicho que los derechos de la Carta Humanitaria son el derecho a vivir con dignidad, a pesar de ser víctima de un desastre, el derecho a ser asistido, apoyado, y finalmente el derecho a la protección y a la seguridad. No podemos decir que todos estos principios actúan de manera independiente, más bien son un sistema de principios que generan derechos, que le dan vida a un conjunto de derechos y que en su conjunto trabajan. Sin embargo, es conocido o se entiende que los principios de protección, de algún modo, que se sustentan más en el tercer derecho, que es la protección y la seguridad. Entonces, no podemos hablar de vida digna si la persona está recibiendo violencia, no podemos hablar de vida digna si la persona está siendo amenazada para hacer ciertas cosas o para no hacer ciertas cosas. Y, por supuesto, no podemos hablar de protección y de seguridad si no generamos acciones positivas en favor de las personas que más vulnerables son a ser violentadas, a recibir coerción. Entonces, vamos a analizarlos uno por uno. Entonces, las funciones y las responsabilidades de los actores humanitarias no deben reemplazar a las responsabilidades del Estado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el Estado o las autoridades competentes, si es que no hubiera un Estado formalizado haya una situación de guerra, la autoridad son legalmente los responsables del bienestar de la población en el territorio bajo su tutela, bajo su control y son responsables de la seguridad de la población. Entonces, debemos partir de que los gobiernos, el Estado es el responsable y, por eso, nuestro trabajo en determinado momento va a ser exigir señalar cuando no se estén garantizando los derechos, cuando no se esté brindando la protección de las personas en un cierto territorio afectado por un desastre. Vamos a ver un video para irnos introduciendo en el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy. Les subo el volumen y les pido que pongan mucha atención a este video. Antes de quince días de erupción del volcán, pues llegó una señora extraña. Una llegadita para el cumpleaños de mi hijo, pero no tengo, no se puede hablar, si cuando tengo, ya no hay nada. No hay nada. San Marcos, doctor, milagro, vida. Por eso, cuando yo estoy, cuando Macapodo y volcán, entonces siempre yo no iba a ver para el volcán y el volcán lluvia, así de que siempre me avisaste con el volcán lluvia, que yo, pues, San Marcos, yo te cuidaste el Tamangupungui, porque Macapodo y volcán, porque, porque tenemos permiso, Dios Padre, yo te, nunca hubo de llorar, yo no hay nada. ¡Gracias! Ayer domingo a las once de la noche, en los límites de Chiapas y Tabasco, hizo erupción un volcán. El volcán ya estalló, estalló el domingo a la noche, a las once cincuenta y cinco. Se pudo determinar la hora exacta, porque los sismógrafos de Chiapas, en de la TRE, detectaron el momento del estallido. Decía que los despertamos a las once de la noche, pero los niños estaban dormidos. Los niños estaban dormidos. Nosotros, pues, no salimos porque dijimos que ahí teníamos que terminar lo que Dios dispusiera, ¿verdad? Señores, no somos responsables de las tormentas, pero sí somos responsables del timón. Tenemos que darnos cuenta de ello. No tenemos la culpa de los factores de la naturaleza o de los factores internos que nos agobian, pero sí somos responsables porque somos los que tenemos que dar respuestas en el timón. Para eso estamos aquí y ese es el servicio que debemos al pueblo que nos ha designado como sus gobernantes. Ese domingo 28 de marzo, todo el país estaba en calma, pero por la noche, todos los medios de difusión recibían la noticia de que en Villahermosa estaba lloviendo arena. Se había presentado el fenómeno que causaría destrozos tanto a la agricultura y ganadería como a humanos. Los elementos de las zonas 30 y 31 del ejército acudieron a la zona afectada e iniciaron su labor de ayuda. En esta tarea también participaban instituciones oficiales. Los años, aunque incalculables, hasta ese momento no eran graves. El 28 fue la primera erupción de los Chesco Volcanes. Entonces ya al 29, hoy gobernador en Chapultenango, pues, nombra que Chesco, la erupción, el volcán, que es la última con la Chesco de Mienacón, que es como un nacido que fue de la ciudad de Chesco de Mienacón. Pero pareció que la situación entonces estaba controlada totalmente. Sin embargo, sin embargo, la naturaleza no pareció estar de acuerdo. Después de la visita del presidente José López Portillo el 3 de abril, se registró una segunda y más intensa erupción. Esta habría de sepultar comunidades que se encontraban alrededor de El Chichón y obstaculizaría todo medio de comunicación aérea y terrestre. Se cerraron los aeropuertos de Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad del Carmen y Minatitlán. Por carretera, era casi imposible llegar a Pichucalco, Chiapas, cabecera de municipio que se encuentra a casi 30 kilómetros de las faldas del volcán, y donde se concentró la operación militar de ayuda a los damnificados o el plan DL-3E. Entonces, la situación se agravó. Habría que evacuar a miles de personas que habitaron en las comunidades que más tarde desaparecerían bajo la arena, piedras y cenizas volcánicas. La gente salió corriendo y todo se acabó aquí. El Gironicapa, Guayabal, Chapultenango. El volcán era la colonia Chichon, era el volcán Chichonal. Francisco León, Ostoacán, Xochimilco, todo pertenecía a este volcán, el que habrá aquí. Hubo unos cuantos los que estaban en una iglesia, ese que fueron los que se salvaron o no. De ahí, de todo, fuera nadie que lo hizo. Hace dos años, cuando yo se ointiaba de mero el día, este, sábado de Ramos, fue en Angoyado, el volcán, a las seis de la tarde. Entonces, cuando no hago principio hasta que rezo, yo aquí barrio de Ascensión, y no maté muy bien, toda la gente. Entonces, ahí se dice, toda la iglesia se llamó Itnok. Entonces, pitan ese, Tumjama, no siempre maya, no. Todos los votos, esto se cubiva, esto se lloró aquí. Pues maya cubit, ni el mayuco. Porqueここbrachú es, keep su nahyo aquí, va a dar ya ho yo múmco que hubo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y la que queda pues no es suficiente para sustentar la vida de todas estas personas que repito aquí este dato es muy importante. Estamos hablando de 11,291 personas de acuerdo a este a esta estimación. ¿No? Y los derechos de las personas afectadas. Es necesario que se comprendan cuáles son sus derechos, que se respeten, por supuesto, si los comprendemos tenemos que buscar que se respeten, que se protejan. Si hay alguien que no quiere respetarlos hay que garantizar la protección de esos derechos, que se cumplan, porque en algunos casos puede haber derechos sin un correlato presupuestal o sin un correlato institucional y por lo tanto pueden ser letra muerta. Y que todo esto se haga sin discriminación y que se haga sin discriminación y las obligaciones de los garantes de derechos recogidas en el derecho internacional. Entonces, que se haga sin discriminación y que se haga sin discriminación y que se garanticen los derechos internacionales. Y entonces la protección consiste en adoptar medidas para mantener a las personas a salvo de violencia, dijimos, coerción y privación deliberada. Entonces, les voy a dar 10 minutos, por favor, para que anoten a un pueblo indígena que pierde todas sus tierras, que hay que acomodarlo en otro lado. Y cuáles pueden ser los riesgos o cuáles imaginan ustedes que pudieron ser todos estos elementos de protección que habría que garantizarles. Imagínense que ahorita son ustedes los que están administrando este desastre y su principal función es la protección en este momento. Entonces, ¿qué grupos, en qué situaciones pueden sufrir violencia, coerción y privación deliberada de la libertad o de la ayuda de la asistencia? Entonces, tomemos 10 minutos, por favor, anótenlo para este caso en particular. Bien. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, vamos a avanzar bajo esta idea de que se está repitiendo este evento de la erupción del volcán Chichonalle. Entonces, nuestro propósito es evitar la violencia, la coerción, es decir, que sean amenazados y la privación deliberada de la ayuda humanitaria para los 11,290 soques que sobrevivieron pero que no pueden regresar a sus tierras. Vamos a seguir revisando y obtendremos un poco más de datos. Entonces, lo primero es, hay que comenzar por conocer el contexto. Las personas que habitaban en estos pueblos, pues no necesariamente vivían en la opulencia, como lo mencionan algunos. Si bien es cierto, vivían en ese sitio y no les faltaba, pues también había condiciones de desigualdad. Había algunos cuantos ejidatarios que tenían control sobre las tierras y al mismo tiempo había otros, muchos, que no tenían ese mismo control. Adicionalmente, pues no tenían servicios, no tenían acceso a la educación completa, no tenían servicios básicos como agua potable, electricidad. Entonces, había un proceso también de desigualdad interno, pero por otro lado, pues su condición era bastante mala. La mayoría hablaban lengua soque, lo cual es ya un problema. Por otro lado, vemos, no sé si lo notaron, pero en las asambleas aparecen los hombres, hasta en los bailes aparecen los hombres. Y las mujeres, de repente, parecen poco consideradas, excepto la chamana, que habla que tuvo un sueño, que vino una viejita. En realidad, la viejita es el volcán, porque el volcán es una deidad y es una mujer. Adoptar medidas encaminadas a prevenir y poner fin a cualquier violación, cualquier desigualdad. Y, por otro lado, limitar los riesgos de que la gente sea violentada, que algunos grupos sean violentados, que adicionalmente haya coerción contra ellos. Va a ser muy importante que nos concentremos en esto, porque es que viven liberadamente de algunos de los apoyos. Y ya vimos que el tema de las tierras, pues es un problema importante. ¿Y por qué es un problema importante el tema de las tierras? Pues porque son pueblos cuya actividad productiva, cuyos medios de vida dependen de las tierras. Entonces, nos dice el Manual Esfera que los actores especializados en materia de protección desempeñan labores independientes centradas en ámbitos específicos, tales como proteger a la infancia, violencia de género. Aquí no se ve que los niños estén realmente violentados, pero las mujeres pareciera que sí están de algún modo no visibilizadas o poco representadas. Derechos relativos a la vivienda, a la tierra y la propiedad. Aquí vemos que les ofrecen comprarles tierras y dice el gobernador nos va a comprar tierras, pero pues no se genera un proceso donde se dé la titularidad de esas tierras a las personas, ¿no? El Estado de Derecho y la Justicia hace asesoramiento jurídico, promotores y defensores de los derechos humanos y poblaciones desplazadas internamente. Es decir, aquí el punto 7 pues es el más fuerte porque tenemos una población que derivado de la erupción fue desplazada internamente, es decir, se fueron a otros municipios, a estados vecinos, algunos llegaron hasta la Ciudad de México e incluso muchos de ellos migraron a los Estados Unidos. Entonces, las actividades relacionadas con la protección pueden ser actividades de prevención, es decir, evitar que haya violencia, coerción o que se limite el acceso a la asistencia. Podemos responder si vemos que se está generando violencia, coerción o que se está limitando el acceso a la asistencia. Podemos corregir cosas que estamos haciendo tal vez mal y, por supuesto, tenemos que construir un entorno que evite que se generen tanto la violencia como la coerción, como, por supuesto, que se discrimine a algunos grupos en particular para recibir la asistencia. Y aquí vemos cómo quedó la Iglesia de Francisco León, que es donde se veía que estaban bailando. Esta es la imagen de cómo quedó la Iglesia. Vamos a ver un segundo video que nos complementa toda la idea que quiero transmitirles en esta sesión. se veía la Iglesia de Francisco León, que es donde se veía que estaba grabando la Iglesia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En el nuevo ejido Francisco León. Dicen que es malo danzar. Eso decía uno de los viejitos. Dicen que es malo danzar. Y bueno, no podría yo decir exactamente por qué, pero recuerden que en esta región también han llegado grupos cristianos evangélicos. Y en algunos casos, pues miran concierto desde las tradiciones más antiguas, ¿no? Pero también lo ven en las nuevas generaciones. Vemos cómo hace 30 años danzaban y les entregaban las semillas, las semillas de maíz bendecido por Dios. Hace 30 años, frente a la iglesia igual, veíamos cómo esta especie de danzante chamán les entregaba el maíz y es un maíz para sembrar porque es el maíz bendecido por Dios, porque estás hablando de la danza del maíz, la danza para bendecir la cosecha, la danza del campesino. Algo importante es que cuando los llevan al nuevo Francisco León, a sus alrededores, los dueños de la tierra, algunos de ellos todavía reclamaban derechos sobre esas tierras y que si les habían vendido, que si no se habían vendido. Entonces, ahí vemos un problema de titularidad de las tierras en un principio y que tuvieron que defender sus tierras. Entonces, es probable que haya habido conflictos fuertes hace algunos años derivado de esto. Y lo decía el presidente de la república que había entre los censales y los que hablaban del Colol, había conflictos. Entonces, llegan ellos, no hablan la misma lengua que sus vecinos. Entonces, es una diáspora. Una diáspora es un conjunto de migrantes. Entonces, a estos migrantes en conjunto se les denomina diásporas. Entonces, la diáspora comienza a tener conflictos porque ellos hablan soque y sus vecinos hablan otras lenguas. Y, por supuesto, los problemas de la tierra. No solamente el problema de la titularidad, sino que recuperar algunos de sus frutales, algunos de los productos que ellos consumían. También resultó complicado. Dice que tardaron entre 10 y 12 años en que los frutales, las naranjas, los cítricos, la anona y otros productos de la región lograran crecer y producir. Al final, vemos nuevas generaciones que no conocen la historia de la tragedia que vivieron sus papás, sus abuelos y de por qué llegaron hacia estos lugares. Entonces, debemos centrarnos particularmente en esta generación porque algunos de ellos se quedaron, otros regresaron a sus tierras, otros migraron a otros estados. Vemos como en un principio deambulan por varios lugares, van a Villahermosa, a Huimanguillo, a Cárdenas, a la región petrolera de Tabasco, que es Cárdenas, y otros se van para Campeche. Y finalmente, parte de la identidad de este pueblo comienza a perderse también con su lenguaje, con sus tradiciones. Y al final de cuentas, bueno, vemos que el impacto 30 años después para algunos fue positivo, para otros tal vez fue negativo, y que difícilmente es evaluarlo ya con tanto tiempo. Pero pensemos en los primeros días después de ocurrido el desastre. Dice muy bien nuestro manual Esfera, nuevamente, que las actividades de prevención evitan que se materialicen las amenazas para la seguridad. Aquí vemos que el colocarlos en medio de pueblos de lengua distinta, sin una claridad en cuanto al uso del suelo, puede afectarles, ¿no? Entonces, este caso es muy singular. Por otro lado, la dignidad y los derechos reducen la vulnerabilidad. Tenemos que tomar estas acciones, ¿no? Para garantizar la seguridad, la dignidad, reducir las vulnerabilidades y las exposiciones a estas amenazas. Entonces, una actividad de respuesta es detener cualquier violación a los abusos que se producen, respondiendo con inmediatez a los incidentes de violencia y coerción y privación, ¿no? Entonces, aquí vemos que particularmente el tema de las tierras es el que genera las primeras complicaciones y después, con el tiempo, vemos otro tipo de posibles violencias, ¿no? Algo que debemos apuntar es que, si se dan cuenta, mucho de lo que ocurre no participan las mujeres, repito, ¿no? Y aquí vemos la capa de ceniza, los lajares que bajaron y las capas de ceniza que prácticamente cubrieron y soterraron todo. Y nos dice el manual que hay que tener actividades correctivas para remediar abusos actuales o pasados, ofreciendo protección de salud, incluido apoyo psicosocial. Aquí, por supuesto, no se ve que hayan recibido ningún tipo de apoyo. Vemos a los soques que de algún modo se adaptaron mejor y que mejor les fue. También vemos cómo mencionan esta idea de que los que más sufrieron eran los que habían acaparado la tierra y a nosotros como damnificados nos fue mejor porque no teníamos nada y aquí nos dieron tierra, ¿no? Vemos aquí problemas jurídicos de la tenencia de la tierra por algún tiempo y por eso la asistencia jurídica u otro tipo de apoyo es necesario para ayudar a las personas a restaurar su dignidad. Vemos que los núcleos sociales, las familias, muchas de ellas se mantienen, por lo menos en las de las entrevistas, repito. Habría que pensar qué ocurrió con los que terminaron en ciudades como Villahermosa o como Huimanguillo o como Cárdenas, donde llegaron pues en plena petrolización. A lo mejor algunos de ellos consiguieron empleo en Pemex. No, no, no sé, no es muy claro qué ocurrió con otros grupos, ¿no? Este es el documento que les voy a compartir, Antropología Social. Son como 100 páginas, ahí cuando tengan chance leanlo. Pero hay un capítulo que comienza con esta nota. Decía una ancianita que no quería dejar su pueblo y ante el temor de morir fuera de su comunidad, antes de subir al camión que la transportaba, tomó con su balde un poco de tierra para llevarse parte de su tierra con ella, ¿no? Y un soldado le dijo, deja esa tierra, abuelita, que ya donde vas va a haber mucha tierra. Y se la tiró. Bueno, cuenta esta historia que la viejita cayó fulminada por un paro cardíaco, ¿no? No sé si sea cierta la historia o no, pero al final de cuentas, para muchas de estas personas, es dejar todo lo que conocen, dejar su tierra, dejar sus antepasados, es dejar todo. Y por supuesto, este apoyo psicosocial, este apoyo que les ayude a rehacer su vida en otros espacios, pues es mucho más que quitarle un puño de tierra que quería llevarse la señora, ¿no? Entonces, repito, no sé si fue cierta la historia, sin embargo, lo que sí es importante destacar es que hay que ser sensibles incluso a ese tipo de detalles. Y dice, las actividades de construcción del entorno, hay que tener un entorno que garantice la seguridad, ¿no? Contribuyen a un entorno político, social, cultural, institucional y jurídico que fomenta el pleno respeto de los derechos de la población afectada, ¿no? Entonces, este entorno político, me parece que el presidente de la República actúa bien, entiende bien la problemática o le informan bien, al grado que dice, bueno, hay que reacomodarlos, pero hay que darles tierras, ellos siguen siendo dueños de sus tierras, sin embargo, hay que acomodarlos y hay que entender que hay posibilidades de conflicto. El mismo presidente de la República señala y es el que les dice, aguas, que aquí puede haber conflictos. Por lo tanto, estamos en un entorno complejo. En lo político se ve que hay apoyo por parte del gobernador, por lo menos, y por instrucciones del presidente. Habría que ver si soltó el dinero, porque una cosa es hablar y otra cosa es soltar el dinero. Pero al parecer que López Portillo hizo lo correcto en ese momento. El entorno cultural es muy interesante porque, pues, vemos cómo puede chocar en el momento o con los años, ¿no? Las instituciones, no había una fortaleza grande de una institución de gestión de riesgos, de administración de desastres. Estamos hablando del 82, recuerden que nuestro sistema de protección civil nace en el 86, cuatro años después. Y nace, pues, con muchísimas limitaciones, al grado que todavía el día de hoy tenemos muchas de esas limitaciones. Entonces, los aspectos jurídicos, pues, también tienen un peso para garantizar la posesión legal de las nuevas tierras, ¿no? Bueno, aquí hay algo, no sé, me equivoqué con la lámina, pero la acomodamos. Entonces, la incidencia que debemos tener nosotros es muy importante, es decir, debemos actuar con las autoridades. Entonces, cuando las amenazas que pesan sobre la población afectada provienen de decisiones, fíjense cómo tenían miedo. Habla uno de los entrevistados. Nos daban miedo porque nuestros vecinos, pues, no nos querían, hablaban otra lengua y no querían entregarnos las tierras. Entonces, cuando las amenazas que pesan sobre la población afectada provienen de las decisiones y acciones o políticas deliberadas, las organizaciones humanitarias o de derechos humanos deben abogar por cambios en las decisiones. Entonces, aquí, si estuviéramos ante esa circunstancia, deberíamos garantizar que se indemnizara rápidamente a las poblaciones que reciben, porque la población que recibe, de algún modo, también puede asumir esto como una agresión. Entonces, las personas que reciben, quién sabe si vendieron sus tierras por gusto, porque recuerden que en estas culturas la tierra es sagrada, o sea, es herencia de los antepasados, habitan ahí sus antepasados en muchos casos. Entonces, hay que entender que estas acciones pueden generar problemas para la seguridad, ¿no? Y, por lo tanto, hay que incidir si es que se alcanza a percatar uno que esto va a causar problemas. Ahí vemos las capas, cómo estaban de material, ya incluso en algunos casos erosionado por el agua. El principio de protección uno nos dice fortalecer la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas y evitar exponerlas a daños. Los actores humanitarios adoptan medidas encaminadas a reducir los riesgos generales para las personas y las vulnerabilidades destras, incluidos los efectos potencialmente negativos de los programas humanitarios. Entonces, bueno, aquí vemos que el ejército coloca filtros para que la gente no se acerque, porque todavía la erupción es un problema, y luego entran a ver qué se puede hacer con estas tierras, pero vemos la capa que en algunos casos cubre prácticamente todas las tierras, ¿no? Ahora, acomodarlos es lo único que queda, porque no hay otra forma de llevarlos a otro sitio, pero hay que llevarlos a un lugar donde sus medios de vida les permitan subsistir. Y sus medios de vida incluyen sus conocimientos del campo, son campesinos. Incluso sus ceremonias religiosas son orientadas a la buena cosecha, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente que sí hay que reubicarlos, pero si los vas a reubicar, los vas a reubicar a otro espacio donde van a tener condiciones de conflicto porque las otras personas viven de lo mismo, viven de la tierra. Adelante, Reyes. Disculpe, maestro, me surgió una duda sobre lo que comentaba. Bueno, por ejemplo, con el tema de la inmigración del país seguro aquí en México, si una persona de nuestro país sigue la caravana de las personas, ¿se le respetarían también los mismos derechos y garantías con lo de la esfera, con esto que estamos viendo, o cómo se analizaría, maestro? Bueno, aquí estamos hablando de un tema distinto, estamos hablando de desastres. Pero las migraciones, evidentemente, todas las personas a donde vas, tú llevas tus derechos. Entonces, por supuesto que se deben de garantizar los derechos de cualquier persona y eso es lo primero que planteamos en esta materia, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que estábamos, es bien importante que el primer principio es no exponer a las personas a nuevos daños. Y esos daños pueden ser de carácter físico, es decir, los peligros derivados de la erupción volcánica, como lo hizo el ejército en un principio, pero después hay que garantizar que no sean violentados sus derechos por otros grupos étnicos, donde, bueno, repito, el presidente de la república desde un principio dice cuidado con los conflictos históricos que ha habido entre estas etnias, ¿no? Entonces, pareciera que en algún momento esto no se cuidó, tan es así que habla la persona de que tuvieron miedo, que hubo momentos en los que estuvieron o sintieron amenazas y tuvieron que luchar por sus tierras. Entonces, este principio incluye, por supuesto, conocer los riesgos relacionados con la protección en su contexto. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos de las personas? Pues ya dijimos, en primer lugar, los riesgos asociados a los peligros volcánicos, pero también estamos hablando de riesgos sociales de otros grupos donde llegan estas personas, donde estos migrantes por el desastre llegan a asentarse, riesgos que pudieron haber vivido en Villahermosa, en Campeche, en Veracruz, se ve que también llegaron a Veracruz, según lo que mencionan, ¿no? Entonces, hay que prestar una asistencia que reduzca los riesgos a los que pueden enfrentarse las personas al satisfacer sus necesidades con dignidad. Entonces, dicen, el riesgo, pues fue primero que las tierras no las querían soltar, segundo, pues que eran unas tierras lodosas, es decir, había condiciones difíciles, no tenían servicios, hubo riesgos a la salud, hubo riesgos incluso de hambruna o de hambre porque la tierra no producía o durante mucho tiempo no produjo. Entonces, hay que entender cuáles son estos riesgos y no dejarlos pasar nada más. Prestar asistencia en un entorno que no exponga a las personas amenazas físicas, violencias o abusos adicionales, ¿no? Entonces, llevar al nuevo ejido Francisco León, colocarlo en un espacio donde hay personas de lengua sensal, colol, donde tienen otras etnias que viven de lo mismo y que quién sabe si fueron correctamente indemnizadas por sus tierras, pues ya provoca un entorno donde hablan otra lengua, donde posiblemente tienen otras tradiciones, ya hablas de un entorno conflictivo, ¿no? Y respaldar la capacidad de las personas para protegerse, es decir, la organización, la justicia en cuanto a las tierras que se les provieron, las sociedades que reciben, las comunidades que los recibieron, pues debieron haber sido indemnizadas por un lado, pero también apoyadas de las externalidades negativas. Por ahí dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Y por lo tanto, el llevar a estas personas a otras comunidades, con otras lenguas, con conflictos previos, implicaba todo un proceso de protección que no necesariamente es colocar ahí policías, ¿no? Sino buscar que todos se beneficien. Entonces, para que el beneficio sea mayor que el riesgo, pues se requieren políticas que intervengan de manera pareja. Aquí también es importante que si tú apoyas a las personas que se están asentando a los damnificados, a los soques, y no apoyas a las otras comunidades, eso va a visualizarse como un acto de injusticia. Por lo tanto, tienes que ser cuidadoso y siempre responder cuáles son las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades en materia de protección para toda la población. Es decir, para todos, porque también quienes reciben pueden ser objeto de violencia por los soques, ¿no? Entonces, ¿qué capacidades tiene la población para minimizar todos estos efectos del hambre, de los cultivos? ¿Cómo les vas a ayudar si las tierras que les estás dando tampoco están aptas para producir? Y por otro lado, existen grupos expuestos a riesgos específicos. Repito, aquí vemos muy poco visibilizadas a las mujeres. Vemos también a los niños. Entonces, en un conflicto entre dos comunidades pueden utilizar a las mujeres como un objeto de violencia. Las pueden agredir, los de un grupo a otro. Entonces, deben considerarse, por ejemplo, las etnias, como lo estamos diciendo, las castas, la clase social, el género, el sexo, la edad, la discapacidad, o incluso la orientación sexual. Aquí no hay ningún dato sobre personas que tuvieran otras preferencias sexuales de cualquiera de estas etnias. Ahí vemos el tamaño de los soterramientos. Incluso los ríos cambiaron su curso. Y existen obstáculos que impidan que las personas reciban la asistencia o a participar en las decisiones. Pues es muy simple, ¿no? Si hay obstáculos, si hay obstáculos, particularmente para las personas de edades, los adultos mayores o los pequeños, pero sobre todo veo a las mujeres, ¿no? Esto puede incluir, por ejemplo, la inseguridad, las barreras físicas, sociales, o la forma en la que se facilita la información. Ese es otro tema muy complicado. Si tú les vas a brindar asistencia y ellos hablan soque, pero tú hablas castellano, entonces ahí ya hay una barrera que no nos va a permitir comunicarnos con facilidad. Y dice, ¿cómo pueden las organizaciones humanitarias apoyar en lugar de socavar estos esfuerzos? Es decir, aquí tenemos que entender que si estas comunidades las vas a asentar en tierras que les pertenecían a otras etnias, desde ahí, pues ya tienes que entender que las otras etnias tienen que ver esto como una bendición, como un beneficio grande para ellas mismas y no como un perjuicio, ¿no? Existen riesgos para las personas que se protegen a sí mismas. Es decir, vemos que estas comunidades soques finalmente terminaron defendiendo sus tierras. No explican en qué términos tuvieron que hacerlo. Jurídicos, a golpes, con armas, violentándose entre ellos, ¿no? ¿Están las personas involucradas en mecanismos de afrontamiento negativos tales como el comercio sexual, el matrimonio pecos, el trabajo infantil o la migración en condiciones de riesgo? Pues sí, aquí vemos que por lo menos el último punto son personas que están sujetas a migrar, están dejando su tierra. Y bueno, aquí vemos la historia de los que se quedaron en el nuevo giro Francisco León, pero no vemos lo que ocurrió particularmente con los que se fueron a otros sitios, ¿no? Un caso que no es lo mismo ahorita, pero el COVID-19, lo mencionaba la doctora Aguirre, lo ha compartido estos datos de que muchas mujeres entraron al comercio sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, veíamos también, por ejemplo, esta idea de que después de lo que ocurrió en banda H, en Indonesia, pues muchas mujeres quedaron en una condición sumamente difícil porque ellas como mujeres no tenían las condiciones para poder salir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para mitigar las vulnerabilidades que existen subyacentes en el tema de Indonesia? Bueno, pues todas esas mujeres que quedaron en una situación de desventaja, aquí vemos una etnia completa, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estos conflictos ancestrales no terminen por vulnerar a las personas? Y luego, ¿tienen las actividades comunitarias consecuencias negativas inesperadas, tales como poner en peligro a las personas en los puntos de distribución o provocar divisiones en el seno de la comunidad o con las comunidades de acogida? Pues sí, ya vimos, las comunidades que recibieron a los soques pues no estaban necesariamente muy contentas y hubo conflictos, ¿no? Habría que investigar más a detalle hasta dónde pudieron llegar estos conflictos, pero lo que es evidente en este caso es que era previsible el conflicto, ¿no? Desde la presidencia de la república lo manifestaron, ¿no? ¿Qué se puede hacer para reducir este riesgo? Pues las comunidades de acogida deben recibir beneficios también de estas decisiones, ¿no? Entonces si llevamos a los soques no solamente les compras la tierra sino que debes darles alguna serie de beneficios conjuntos para que al final de cuentas el beneficio sea común para ambos grupos, ¿no? Los migrantes del desastre y las comunidades de acogida. Y aquí vemos, bueno, que se generó en Francisco León estas pequeñas escuelas rurales. Habría que preguntarnos si a las comunidades vecinas hicieron lo mismo y si esos niños son puros soques o se permitió el acceso de las otras etnias, ¿no? Y aquí es donde evitar ser cómplice de las violaciones de los derechos de las personas con actividades que den legitimidad a políticas y las prácticas causantes del problema. En este caso, bueno, esta imagen nos muestra que se brindó educación a la comunidad, al nuevo giro Francisco León. Sin embargo, por otro lado, habría que ver si se actuó con justicia con respecto a las comunidades de acogida para evitar que hubiera conflictos, por ejemplo, ¿no? Y la otra es si estamos viendo que se están haciendo cosas injustas o que se están violentando los derechos o se está agrediendo alguna persona si hay violencia, coerción o se les está limitando el acceso a los beneficios a algunas personas, pues tenemos que decirlo. Aquí vemos esta reunión de refugiados de Chapulte Nango y vemos refugiados, no refugiados y refugiadas. Entonces, vemos que a veces hay leyes no escritas, ¿no? Entonces, aquí dice, existen leyes punitivas que entrañen un riesgo en materia de protección tales como pruebas obligatorias de detección de VIH, la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo u otras. pues aquí todo el tema de personas con discapacidades, mujeres y el tema de las personas con preferencias sexuales distintas, pues simplemente no se visibilizan. Lo que vemos son los hombres levantando la mano, tomando las decisiones y no están ahí las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, son detalles que uno tuvo que haber previsto para visibilizar. En aquellos años no se consideraba todo esto, pero ahora para eso son estas nuevas normas, estas reglas que se plantean a nivel internacional, ¿no? Entonces, nuevamente vemos aquí un grupo de refugiados y dice, la asistencia humanitaria, la forma en la que se presta la asistencia y el entorno en el que se presta puede hacer que las personas sean más vulnerables a los daños, a la violencia o a la coerción. Por ejemplo, aquí, si solamente los hombres reciben la ayuda, ¿qué pasó con las viudas? Porque murieron muchos hombres y mujeres en Chapultenango, ¿no? Entonces, aquí no se habla de las viudas, no se habla de los huérfanos, vemos a los hombres cabeza de familia, pues que de algún modo son los que participan, pero si el reparto es únicamente entre hombres, pues dejas en un estado de indefensión, no son parte del poder las mujeres, no deciden aquí, no se ve una sola mujer decidiendo, por lo tanto, bueno, eso puede colocar, por supuesto, en indefensión o que la asistencia humanitaria no llegue de manera equitativa o que llegue bajo condiciones de coerción, de violencia o que no les llegue de plano a ciertas personas. Entonces, prestar asistencia en el entorno más seguro posible, buscar activamente formas para minimizar las amenazas y las vulnerabilidades, por ejemplo, ofrecer educación y atención de salud en lugares de acceso seguro para las mujeres o para las personas, para los niños, o sea, no hacerlo en cualquier lugar para evitar exponerlas o exponerlos también, entonces adoptar todas las medidas razonables cuando se preste y se gestione la asistencia con el fin de proteger a las personas de las agresiones físicas y sexuales, por ejemplo, los artículos valiosos o la asistencia basada en el uso de dinero en efectivo pueden ser objeto de saqueo y poner a las personas destinatarias en peligro de sufrir daños, entonces si les das el dinero puede ser que las asalten o que entren a sus casas a quitarles ese dinero, entonces aquí vemos antes de que quedara despedazado Chapultenango como era el lugar, vemos que hubo dos eventos eruptivos, el primero que cubrió la zona y posteriormente un segundo evento que es la erupción pliniana en definitiva, entonces nuevamente hay que tener cuidado porque la ayuda a las personas, ayudar a las personas a buscar opciones seguras para cubrir sus necesidades básicas de modo que se reduzca la exposición a los riesgos, entonces aquí vemos puros jovencitos en este espacio dañado brindar alternativas de combustible que reduzcan las necesidades de recolectar leñas en entornos peligrosos, por ejemplo, ese es otro caso, si las mujeres vimos en el caso de los soques, cocinan con leña, entonces arriesgarlas a conseguir la leña o colocarlas los sitios cruzando lugares como este, no quiero decir que estos jovencitos puedan agredirlas, pero es evidente que es un espacio, un contexto que puede facilitar una agresión, ¿no? Luego, diseñar actividades que protejan a las niñas y a los niños y no creen riesgos adicionales tales como reclutamiento de menores, el secuestro o la separación de las familias, ¿no? Vemos que el caso de Chiapas, este, del Chichonal, bueno, las familias al parecer se movían en conjunto, pero no se habla, no se tiene datos de qué pasó con los huérfanos, qué pasó con algunas familias que pudieron haberse quedado separadas, y aquí nuevamente vemos puros hombres en esta escena de desastre, por lo tanto, podría resultar inapropiado colocar el paso o entregar la ayuda en estos contextos, ¿no? Y aquí vemos nuevamente devastación y vemos familias que en su conjunto van, entonces traen un transporte, traen algunos objetos y vienen hombres y mujeres, eso genera un poquito más de seguridad. entonces considerar cualquier impacto inesperado sobre el medio ambiente que pudiera afectar a la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el simple hecho de que no se recolecten los cadáveres tanto de personas como de animales, pues genera contextos insalubres, ¿no? Luego, en esta imagen vemos a una mujer con sus hijas, un grupo de mujeres, ahí también un bebé, y bueno, dice, consultar con distintos sectores de la comunidad, incluidos los grupos en riesgo y las organizaciones que gozan de su confianza para determinar cuál es la mejor forma de prestar la asistencia, es decir, hay que consultar con quienes conocen a las personas y aquí vemos que, bueno, nada de esto se planteaba en el caso de Chiapas, ¿no? Los hombres eran los que decidían, por ejemplo, trabajar con personas con discapacidad para determinar cómo prestar la asistencia. También es importante comprender los medios por los que las personas intentan protegerse a ellas y a sus familias y apoyar esas iniciativas comunitarias de ayuda, ¿no? Entonces, aquí vemos mujeres, niños, pero vemos varias mujeres adultas que posiblemente es un mecanismo para protegerse, ¿no? Las intervenciones humanitarias no deben menoscabar la capacidad de las personas de protegerse a sí mismas y a otros, ¿no? Nuevamente, aquí vemos una familia que en conjunto están en el escenario de desastre, aquí vemos mujeres juntas, aquí vemos puros hombres entregando o manipulando la ayuda humanitaria, entonces, esto también puede ser un contexto riesgoso para las personas. Bueno, un caso mexicano vergonzoso, por ahí les mandé yo el dato en Módulo para que puedan leer algunos datos sobre estos y algo importante es que la información sensible, ¿no? Hay que velar porque no se ponga en riesgo a las personas como resultado del modo en el que los actores humanitarios registran y comparten la información. Entonces, aquí vemos que clonaron tarjetas de Fonden, por lo tanto, la información estratégica de las tarjetas pues resultaba vulnerada y hubo personas que recibieron ayuda pero eran 10 tarjetas y ellos recibieron solamente apoyo de una y cosas vergonzosas. Por lo tanto, la información ahora, en la era de la información donde muchos de las acciones se hacen por medios electrónicos para entregar ayudas en efectivo pues podría ser también comprometedora la información. Y aquí nuevamente vemos la adaptación de la ayuda. Están dándoles no sé si es harina, maíz, qué será esto, pero observen el tamaño del costal y observen qué están haciendo estas mujeres. Reciben su material y se sientan porque el traslado no les es sencillo. Entonces, establecer una política sobre la recopilación y la transmisión de información sensible debe definir las circunstancias en las que puede transmitirse la información. Bueno, el tema de información es muy importante y tiene que ver con esto, pero, por otro lado, también la adaptación de la ayuda hace que, en este caso, tal vez algunas de ellas dependan o trabajan en equipo varias mujeres o dependen de un varón o de un grupo de varones. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en la forma en la que se entrega la ayuda humanitaria. Esta imagen ya la había visto. el principio 2 es velar porque las personas tengan acceso a la asistencia de acuerdo con sus necesidades y sin discriminación. Los actores humanitarios identifican los obstáculos para acceder a la asistencia y adoptan medidas encaminadas a garantizar que esta se preste en proporción a las necesidades y sin discriminación. Pero, bueno, esta imagen más bien era de acá. O sea, la forma adecuada para que las personas tengan acceso a la ayuda a veces puede ser algo que les complique el acceso, ¿no? Aquí vemos bolsas y acá vemos costales. Entonces, esa pequeña diferencia puede ser muy grande y puede incluso generar riesgo para algunas personas, ¿no? Además, dice que hay que cuestionar invocando la legislación pertinente y los principios humanitarios generales toda acción que prive deliberadamente a las personas de sus necesidades básicas, ¿no? No podemos quedarnos sin señalar que algunos grupos en particular, por ejemplo, veíamos el tema nuevamente de Chiapas, ¿no? No podríamos dejar de decir dónde están las mujeres, dónde están los derechos de los niños, dónde están los derechos de los ancianos, qué vamos a hacer para que esta etnia no entre en conflicto con la otra etnia porque los estamos metiendo en sus tierras. Entonces, es cuestionarlo permanentemente y, por supuesto, podemos utilizar la legislación nacional o internacional, pero, al final de cuentas, tenemos que cuestionar cuando las cosas no se están haciendo del todo bien. Garantizar que las personas reciban apoyo según sus necesidades y que no se les discrimine por ningún otro motivo. Aquí vemos un centro de niños. Entonces, hay asistencia para los diferentes grupos, pero los niños, en este caso, y las niñas, por supuesto, tienen un espacio donde es un centro de atención a los niños. vemos también que hay que garantizar el acceso a la asistencia y a todos los sectores de la población afectada. Si nosotros nos asomamos a esta imagen, que está bastante feita, por cierto, vemos personas de muchos tipos y vemos que no tienen las condiciones adecuadas y hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay personas de la tercera edad, tal vez tengamos discapacitados o algunas otras personas que necesiten un apoyo adicional, pero a pesar de que se ve parejo, no lo es así. Entonces, hay que garantizar para todos y de acuerdo a sus verdaderas necesidades de protección. La imparcialidad se debe priorizar la asistencia solamente en función de las necesidades y prestar asistencia en proporción de las necesidades. Son las necesidades lo único que determina a quién hay que ayudar. Ni la raza, ni la etnia, ni nada, 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 ni el sexo, ni las preferencias deben condicionar la asistencia y la protección para ninguna persona. Por otro lado, las organizaciones humanitarias no deben concentrarse exclusivamente en un grupo en concreto. Por ejemplo, personas desplazadas en un campamento o grupos minoritarios específicos. Eso también es cierto. Tenemos que cuidar las necesidades de cada grupo de manera diferenciada. Tenemos que velar por hacer crecer las capacidades y reducir las vulnerabilidades de todos. Por supuesto, hay quienes son más vulnerables y van a requerir más asistencia, pero hay que tener mucho cuidado de no generar actos de discriminación al revés, ¿no? Donde solamente atendamos a los más, más, más necesitados y nos olvidemos de todos los demás. Si al hacerlo perjudican a otro grupo de la población afectada que necesita asistencia, ¿no? Entonces, tenemos que actuar de manera pareja, pero focalizándonos y cuidando mucho que todos estén recibiendo atención. También, el derecho a recibir la asistencia humanitaria, este derecho a recibir la asistencia, se debe defender el derecho de las personas afectadas por una crisis a recibir asistencia. Cuando las personas no puedan cubrir sus necesidades básicas y las autoridades competentes no puedan prestar o no quieran prestar la asistencia, estas no deben denegar el acceso a las organizaciones humanitarias imparciales. Entonces, la protección civil, la gestión de riesgos debe actuar de manera imparcial, independientemente de para qué gobierno se trabaje. Y yo se los digo, chicos, chicas, a veces, este, tenemos que educar y estar educando permanentemente sobre estos principios a todo mundo, porque ocurre que en ocasiones cuando tú ya estás a cargo de esto, vienen los políticos que pueden ser tus jefes o no ser tus jefes o ser las autoridades de un cierto lugar y quieren incidir de manera discriminatoria violentando los derechos de algunas personas. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo es ese, el saber decir no. Y yo se los digo con claridad, yo tres ocasiones he renunciado cuando se me pidió hacer las cosas incorrectas. Y, por supuesto, he señalado que eso estaba mal y que no se podía hacer de esa manera. Entonces, en la medida en la que nosotros como comunidad, como gremio, exigimos que estos derechos se cumplan y señalamos y pedimos que la asistencia sea de manera imparcial, entonces va a ser más fácil para todos. Entonces, cuando las personas no pueden cumplir sus necesidades básicas, las autoridades competentes y hoy las autoridades competentes no les pueden dar o no les quieren dar la asistencia, si no ayudas, no estorbes, deja que las organizaciones humanitarias imparciales intervengan. Entonces, no se puede obstruir tampoco la ayuda, ¿no? Y luego, hay que considerar eliminar todas las barreras que reduzcan la libertad de circulación de las personas o sea, acceso físico a la asistencia humanitaria. Entonces, aquí de repente observamos que hay ocasiones en las que pues el sitio de desastre está tan devastado que la circulación de las personas en estos entornos puede resultar incluso peligrosa para su propia seguridad. Las barreras pueden provocar la discriminación de mujeres, como lo vimos en el caso de Chiapas, y de los niños, las personas mayores, las personas con discapacidades o las minorías. También pueden impedir el acceso de las personas a la asistencia por motivos de etnia, afiliación religiosa o política, orientación sexual, identidad de género, idioma o cualquier otro, ¿no? O cualquier otro. Entonces, parte de nuestro trabajo antes de colocar tubos y antes de pedir dineros y todo esto es velar por que estos principios no sean de ninguna manera violentados. Nuevamente, vemos un contexto de muchos hombres, vemos algunas mujeres por ahí atrás. Habrá que ver si están en sus núcleos familiares y dicen, bueno, hay que facilitar información en formatos e idiomas accesibles. Veíamos hace rato los soques, a pesar de ser mexicanos, no hablaban el castellano y como ellos hay muchos otros grupos, ¿no? Entonces, hay que facilitar información en formatos e idiomas accesibles sobre los derechos y los mecanismos de retroalimentación, promover la divulgación entre grupos en riesgo ocultos como las personas con discapacidad, los menores que viven en la calle o las personas que viven en regiones menos accesibles con el fin de propiciar que accedan a la asistencia de forma segura, ¿no? Entonces, hay que facilitar información sobre cuáles son sus derechos en la lengua que ellos hablan, ¿no? El principio de protección 3 nos dice que hay que ayudar a las personas a recuperarse de los efectos físicos y psicológicos de la violencia real o la amenaza de violencia, la coerción o la privación deliberada. Los actores humanitarios brindan apoyo inmediato y continuado a las personas afectadas por violaciones de derechos incluida la derogación a servicios adicionales según proceda. Por supuesto que cualquier persona que haya sufrido violencia, coerción o que haya sido deliberadamente privada de la asistencia requiere no solamente que se le recuperen sus condiciones sino que se le ayude a recuperarse física y psicológicamente de la violencia y derivar a las personas supervivientes a los servicios de apoyo pertinentes. Entonces, aquí vemos nuevamente un contexto dos mujeres solas en el contexto de un desastre con su ayuda y pues nos habla de una cierta susceptibilidad o exposición a ser dañadas o violentadas. Y para ello, también la norma nos dice que hay que apoyar los esfuerzos de las propias personas para restablecer su dignidad y sus derechos dentro de sus comunidades y para estar seguras. La sororidad entre mujeres, la protección de los núcleos y buscar contextos que faciliten la autoprotección es muy, muy importante. Y puede haber personas que no soliciten asistencia después de una violación de sus derechos. Entonces, habrá personas, aquí vemos nuevamente un contexto bien interesante, atrás la fila, una mujer pues con algo que parece unos colchones, una persona con discapacidad o con lesiones atrás, niños, niñas. Entonces, todo esto es un caldo de cultivo para que se generen violencia, coerción o que se prive de los derechos a algunas personas. Entonces, se deben adoptar medidas encaminadas a conocer las barreras que focan que las personas no soliciten asistencia y adaptar el sistema de derivación en caso de que sea necesario. Entonces, si hay personas que están siendo violentadas, cohesionadas, amenazadas, pues tienen que haber canales para poderlas proteger. Y nuevamente vemos estos contextos, estos son contextos muy complejos, por supuesto, en los cuales mujeres, mujeres embarazadas, niños, pues pueden ser sujetos a agresiones, incluso adultos mayores o algunos otros adultos, ¿no? Se debe apoyar a las personas supervivientes de violencia física o violencia de género para que accedan a servicios tales como atención de salud, la asistencia policial, al apoyo psicosocial, salud mental y otro tipo de servicios. Dichos servicios deben ser sensibles a su sexo, edad, discapacidad, orientación sexual y demás factores relevantes. Apenas en México esta idea de incluir, de hacer políticas incluyentes, sobre todo de desastres, pues están tomando más fuerza, aunque en realidad pues hemos visto que han tenido efectos muy feos, muy devastadores sobre muchos grupos sociales. Entonces, es necesario que se establezcan y utilicen mecanismos de derivación seguros y eficaces a servicios de protección de la infancia que brinden apoyo a menores supervivientes de violencia, explotación, abuso sin negligencia, ¿no? Entonces, los niños, por supuesto, están sujetos a condiciones lamentables. Y aquí hay que decirlo con claridad, cuando entramos a contextos de ayuda humanitaria, hay que establecer muy bien los límites, hay que saber administrar por qué, porque no vamos a un espacio de angelitos, ni las víctimas, perdón, ni los afectados, ni los que asisten, ni las comunidades que reciben son angelitos. Por lo tanto, para evitar que ocurran actos deliberados de violencia, coerción, o que se limite a las personas para acceder, hay que establecer medidas y límites, porque hay que actuar de manera preventiva en los contextos de manera amplia. Por lo tanto, el caso de los niños es muy importante. La violencia, la explotación, los abusos de todo tipo y la negligencia, el descuido pueden estar presentes y nuevamente vemos el caso de Chiapas. No quiero decir que haya ocurrido todo este tipo de acciones, pero podemos simplemente señalar que no se visibilizan, por lo menos en los registros de ese desastre, pues qué ocurrió con niños, qué ocurrió con mujeres, qué ocurrió con discapacidades, con personas con discapacidades, qué ocurrió con personas con preferencias sexuales distintas, ¿no? Todo eso simplemente no fue parte de la agenda con la que se atiende el desastre o con el que se atendió. Y no quiero decir que hayan ocurrido esas cosas, no tengo pruebas para hacerlo, lo único que estoy señalando es que no se visibilizaron de ninguna manera. Entonces, se han de apoyar los mecanismos de respuestas familiares, comunitarios e individuales de protección de salud mental y apoyo psicosocial. Es muy importante los grupos familiares, mientras más se mantienen estos grupos, no puedes llegar y separar hombres por un lado, mujeres por el otro, niños por un lado, no, y hay que estar muy atentos a que no haya niños solos, ¿no? O personas de la tercera edad abandonados o discapacitados abandonados, ¿no? Y lo ideal es que sea la familia o la comunidad quien genere los límites que protejan a las personas que les brinden este apoyo psicosocial en el contexto del desastre, ¿no? Entonces, nuestra atención es integral, es bio, psicosocial, lo biológico, lo psicológico y lo social, no podemos atenderlo de manera limitada y esto puede incluir la creación de oportunidades que permitan a las personas hablar de su situación, elegir qué amenazas concretas en materia de protección quieren abordar y desarrollar e implementar medidas para abordarlas, es decir, las mujeres tienen miedo, los hombres le tienen miedo a la otra etnia, las mujeres más le tienen miedo a los hombres de la otra etnia, entonces dialogarlo y poder colocarlo como parte de una agenda de los miedos y de las amenazas que se perciben por parte de los diferentes grupos. En la medida de lo posible se debe mantener reunidas a las familias, incluidas las familias no tradicionales y propiciar que personas de una misma aldea o pertenecientes a una misma red de apoyo se instalen en la misma zona. Por ejemplo, hubo casos en los que se reubicaban comunidades aquí en México, pero se reubicaban comunidades de diferentes poblados, se integraba un solo poblado y después se rifaban los lotes para que fuera parejo y al rifar los lotes pues mezclabas a todos los grupos, a los capuletos y a sus adversarios, los metías juntos y puedes generar mayores problemas. Entonces, ¿por qué es importante el tejido social tratar de preservarlo? Porque los vecinos son los que te cuidan, son los que te ayudan, porque los vecinos no en lo individual sino en lo comunitario te pueden ayudar si tienes alguna necesidad. Por lo tanto, por supuesto, primero tu familia, tu comunidad, tus etnias, tus redes de apoyo deben mantenerse lo más intactas posibles. observen lo que trae el niño en la mano. Está señalizado, está identificado. Entonces, se deben fomentar los mecanismos de afrontamiento comunitarios positivos, tales como la celebración de funerales, ceremonias y prácticas religiosas culturalmente apropiadas, así como las prácticas culturales y sociales no por judiciales. Entonces, hay una serie de actos, vemos como el tema de la danza, de los rituales, de la lengua, de los soques, por lo menos en un principio pudo haber sido muy importante para ellos. Ya con el tiempo vemos como estas culturas se van influenciando una a otra y van cambiando, por supuesto, a 30 años no es lo mismo, pero vemos como en el caso de los soques pudo haber sido importante. Violaciones en curso es muy importante estar monitoreando y dando información. Se deben conocer los mecanismos para informar sobre violaciones de derechos humanos y seguir los procedimientos y las políticas existentes para el intercambio de información sensible. Entonces, debe haber una política que permita evitar la violencia, que permita evitar que un grupo agreda a otros o que unas personas agredan a otras y en caso de que haya violaciones y estén en proceso, debe de haber un mecanismo para comunicarlo inmediatamente. La responsabilidad primordial de proteger a las personas recae sobre el gobierno. En 1994 el PNUD planteó la seguridad humana y dentro de esta idea de seguridad humana se hablaba del deber de proteger y el deber de proteger le corresponde a los estados, pero si el estado no lo cumple, los organismos especializados deben de participar. Incluso en algunos casos las fuerzas internacionales, las fuerzas armadas internacionales, cascos azules, pueden intervenir. Entonces, la responsabilidad de proteger a las personas recae sobre el gobierno y otras autoridades competentes. Se debe trabajar con organismos especializados para identificar las partes que tienen la responsabilidad jurídica o la capacidad de ofrecer protección y recordarles que son obligados, que están obligados a proteger. Entonces, a veces no vamos a ser muy cómodos cuando nosotros revisamos que no se están cumpliendo los derechos de las personas a la asistencia, a la vida digna y a la protección. Y a veces las personas están siendo o violentadas o están siendo sujetas o sujetas de coerción y, por supuesto, que se les está limitando el acceso a la ayuda a algunas personas. Entonces, eso puede ser deliberado o puede ser simplemente que nadie lo está tomando en cuenta, que los dejaron ahí abandonados y que no están siendo cuidados. Entonces, hay que visibilizar a los que están ocultos. También las instituciones encargadas del orden y la seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas y del mantenimiento de la paz desempeñan una importante función a la hora de garantizar la seguridad física de las personas. Entonces, siempre tenemos que colocar límites. Eso, grávenselo, hay que colocar límites, hay que colocar senderos seguros, hay que pensar en los contextos, hay que adelantarnos a los conflictos porque, repito, no estamos en un contexto angelical, estamos en personas que sufrieron daños y que habrá muchas personas de muy buena fe pero también habrá condiciones y personas que no actúen necesariamente de buena fe. Cuando proceda y sea seguro hacerlo, se debe alertar a la policía, a los actores encargados de hacer cumplir la ley o a militares sobre las violaciones de los derechos humanos. Y vemos en México nuestras Fuerzas Armadas pues son un ejemplo en muchos sentidos, ¿no? Principio de protección 4, ya casi para terminar, hay que ayudar a las personas a reivindicar sus derechos. O sea, si no se les ha protegido, pues los actores humanitarios deben ayudar a las comunidades afectadas a reivindicar sus derechos con información y documentación y apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer el respeto de los derechos de las personas. Entonces, ayudar a las personas a reivindicar sus derechos y a obtener reparación ya sea del gobierno o de otras fuentes. Ayudar a las personas a obtener la documentación que necesitan para demostrar sus derechos. A veces se perdieron papeles, a veces no hay títulos de propiedad, entonces, a veces no se heredaron o no hay testamentos, entonces, hay que ayudar a las personas que se vieron afectadas. Eso ocurrió en la Ciudad de México. Muchos de los daños no se podían atender en un principio porque no había cómo comprobar la legítima propiedad, ¿no? Había personas que tenían tres generaciones sin haber regularizado la propiedad del terreno que les dejó el tatarabuelo, ¿no? Entonces, hay que ayudarlos a eso, pero, sin embargo, hay que abogar por el respeto pleno de los derechos de las personas y del derecho internacional y contribuir a crear un entorno protector más robusto. Tengan o no tengan papeles, tienen derechos. Entonces, hay que buscar que se protejan sus derechos incluso cuando no tengan la documentación oficial, ¿no? Entonces, hay que generar información accesible. Se debe ofrecer educación e información que ayude a las personas a conocer sus derechos y a defenderlos. Se ha de informar a las personas sobre sus derechos, por ejemplo, en relación con las opciones de retorno o de reasentamiento, ¿no? Tienes derecho a regresar, sí, pero hay un riesgo, entonces no tienes derecho a regresar. Tienes derecho a reasentarte, sí, te van a comprar un terreno, sí, te lo va a comprar aquí en el gobierno, ¿en dónde? Y tienes derecho a participar en esas decisiones, ¿no? Incluso las comunidades que reciben tienen derecho a participar en esas decisiones. Ahora, por otro lado, las personas normalmente tienen derechos al margen de que tengan o no la documentación. Sin embargo, sin ningún tipo de documentación, por ejemplo, un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, un certificado de defunción, un pasaporte, un certificado de educación o un título de propiedad de la tierra, pueden generarse barreras para hacer valer estos derechos. Por lo tanto, las personas habitualmente tienen muchos derechos, pero algunos otros pueden estar limitados, por lo tanto, hay que generar mecanismos para que recuperen o para que tengan papeles que les permitan ejercer en plenitud todos sus derechos. Finalmente, ya para concluir el día de hoy, la protección consiste en adoptar medidas para mantener a las personas a salvo de que, tres cosas dijimos, violencia, coerción y privación deliberada de la asistencia o de la protección. Eso es lo que tendríamos que dejar en conclusión. les dejo reflexionar sobre lo que ocurrió con los soques del volcán Chichonal y a lo mejor buscar por ahí algo de información. Les voy a subir el documento al ratito de este documento de los soques del volcán para que, cuando quieran conocer un poco más esta historia, la puedan repasar y sobre todo la puedan comparar con estos principios de protección. Se consideraban todos los principios de protección. Tal vez se pueda buscar datos, si alguien quiere algún día hacer una investigación sobre eso, sobre denuncias, conflictos, pleitos, heridos, muertos, violaciones que se hayan dado a los derechos de las personas como resultado de haber enviado a los soques a otras comunidades y a lo mejor eso en su momento pudo haber sido causa de conflictos. Sin embargo, bueno, repito, ese es un caso muy singular porque desde un principio, desde la presidencia de la República se dijo, aguas, que aquí puede haber conflictos, hay que cuidar, hacer las cosas bien, pareciera que hubo dinero para pagar tierras, pero también hubo otra serie de conflictos que con el tiempo vienen ocurriendo y ese es otro tema también importante. Ahorita estamos hablando 30 años después, cuánto tiempo se debió haber protegido y se debió haber intervenido en estas comunidades para garantizar que con el tiempo no se generaran ni violencia ni coerción ni privación deliberada de beneficios a los damnificados y a las comunidades que los recibieron. Entonces, me parece que derivado de esto y a las comunidades y a las comunidades que se debió haber